La Nueva Atlántida Es una utopía clásica de la utopía Y habla de que, en un párrafo, hace una crítica al descubrimiento de América Porque la sociedad que descubrió América fue por el oro y los metales Pero en esta nueva sociedad utópica va a ir por la luz, va a ir por el conocimiento Entonces, él explica que esta sociedad utópica, esta sociedad ticticia, vamos a decir Tenía una orden, una sociedad que se llamaba la Casa de Salomón Y en esta Casa de Salomón, esta orden era una especie de, pues orden de gente de alto nivel de conciencia Y que cada ocho años, el rey no dejaba salir a nadie En esa ciudad de Nueva Atlántida, nadie podía investigar nada Pero cada ocho años salían un barco con tres miembros de esa orden Y el barco llevaba oro, llevaba cosas Para que investigaran los avances científicos de otras culturas ¿Verdad? Pero ellos no iban a, como lo hizo esta sociedad real, Cristóbal Colón ¿A qué fueron? A adoctrinar, a saquear No, Francis Bacon, más avanzado todavía que ellos Esta sociedad va a ir por luz, por conocimiento Va a ir a investigar el nuevo conocimiento Entonces, esa es una de las obras clásicas importantes de Francis Bacon El libro se llama La Nueva Atlántida Ahora, cambiando un poquito de tema Hay un, hay un, este, escritor, un gran reformador socialista Este, británico, que es Jeremy Bedham Que hizo grandes, este, fue uno de los fundadores del utilitarismo El utilitarismo se define como el máximo bien para el mayor número de personas Eso es lo útil en una acción Pero una acción se mide de acuerdo a sus consecuencias Si esta acción produce dolor Y no nada más a una sola persona, sino a muchas Esta acción socialmente, políticamente no es sabia Sino que las mejores acciones son aquellas que producen mayores consecuencias buenas Y a un mayor número de personas Esto es la base del utilitarismo Pero el utilitarismo también tuvo que resolver un problema ¿Cuánto valemos cada uno? Cada uno vale solamente uno O sea, tú cuentas por una sola persona Yo cuento por una sola persona Pues así, en la suma matemática Si aquella acción política trajo beneficio de los 100 habitantes a 51 Pues ni hablar, eso es lo más optimista La base del utilitarismo Más adelante, James Edward Mill Promovió el utilitarismo de Jeremy Bedham Jeremy Bedham fue traducido en Francia Y fue un, este, muy apreciado en Francia Pero Jeremy Bedham también bebió de la ilustración francesa Ahora, el señor James Edward Mill, británico Promovió la obra de Jeremy Bedham Y su hijo, John Stuart Mill, el gran filósofo británico Que no fue a la escuela, sino después estaba por su padre Y trabajó en la compañía de Indias Por cierto, era muy torpe Porque a los 20 años su papá lo presionaba mucho Y no se casó Entonces, a un amigo de su papá Que tenía una esposa muy bonita Le dio chance a que hiciera un romance con la esposa Y ya después cuando el señor murió Él se casó con la mujer Pero tuvo muy poquito el matrimonio Y ella murió pronto Él fue uno de los primeros peninistas de la humanidad Él fue, en sus libros, propuso el voto femenino Este gran personaje británico se llama John Stuart Mill Y su padre era muy un profesor De hecho, él no fue a la escuela Su padre lo educó Y llegó a ser un gran genio del pensamiento Entonces su papá lo metió a trabajar en la compañía de Indias Que era una empresa de comercio Bueno, Karl Popper, un filósofo austriaco Nació en 1902 Murió en 1994 Y él escribió un libro Bueno, él dio clases En la Segunda Guerra Mundial Dio clases en Nueva Zelanda Y yo de la Segunda Guerra Mundial Y ya después que terminó la guerra Se fue a Inglaterra Y dio clases en el Colegio de Economía de Londres Dio la materia de lógica Un libro muy importante de él lo escribió en 1934 Que se llama La Lógica de la Investigación ¿Por qué es importante Popper? Popper habló de la ciencia política Un segundo libro de él se llama La Sociedad Abierta y Sus Enemigos Y lo escribió en 1945 Muchas veces nosotros hablamos de una persona abierta No, sabes que a él ni le digas Porque no es una persona de mente abierta Bueno, precisamente su libro tiene esa connotación No más que en medio de una persona es la sociedad Que sea abierta Si una sociedad es abierta Va a progresar Va a permitir críticas Y va a permitir progreso Bueno, en su libro de 1934 La Lógica de la Investigación Científica Popper establece que es mejor criticar Que enseñar O sea, tú puedes gastar tu tiempo en un grupo de alumnos Enseñándoles Tienes dos opciones O les enseño la filosofía de Newton ¿Verdad? O les enseño a especular Sobre la filosofía de Newton Entonces él dice que la segunda es mejor Esa idea utópica y fantasiosa Infantil de decir La certeza absoluta de Descartes Está muy... Está mal No hay... Es imposible que un ser humano pueda obtener O una sociedad Una certeza absoluta Es un sueño imaginario Para cada tope Es imposible Es imposible que una sociedad como Carlos Marx El comunismo Esta es la forma de gobierno perfecta De hecho en 1945 Una tercera parte En 1945 cuando publicó La sociedad abierta y sus enemigos Donde enterró completamente a Carlos Marx Una tercera parte de la humanidad Estaba regida por el... Sus ideas o políticas Entonces... ¿De quién? ¿De Popper o de Marx? De Marx Karl Popper entierra a Marx ¿Por qué lo entierra? Porque el error de Carlos Marx es Ya encontré la forma perfecta Es más, ya no le muevan No le agreguen nada El comunismo Es perfecto Ya no le agreguen nada ¿No? El gran error de los seres humanos Para cada Popper es Creer Que un punto de vista Es completamente Absoluto y perfecto Ya no se aceptan Más puntos de vista Solamente Este que lo estamos explicando Es el único punto de vista Y ya no se aceptan Más puntos de vista Ese es un atraso Entonces Es importante esto ¿No? Ya se me va a terminar Ahí mi tiempo Tengo un minuto Fíjense que Que Karl Popper Habla mucho Sobre Sobre Newton Y Él explica Que Newton Revolucionó No solo la ciencia Sino la política Y También explica Que por ejemplo Ah Que desencanto Pobrecitos Perdóneme No pues llorándolo ¿Cómo que Newton Estaba mal? Perdóneme El señor se llama Einstein El señor se llama Einstein Que si la comunidad científica Comprobó Que efectivamente Newton El dios intocable Estaba mal Los experimentos Científicos Confirmaron Que el libro de Newton La teoría general De la relatividad Escrito en 1916 Echaba por tierra Al dios Llamado Isaac Newton Que por años dijimos Es que ya la ciencia Ya no puede progresar Ya no le podemos agregar Nada Porque esta Esta ciencia de Newton Es perfecta Perdóneme Llegó Einstein Y comprobó Que estaba equivocado Ahí está Ok Gracias Ahí está Ok Fíjense que Este Como les decía Sobre Ricardo Popper Que fue maestro De lógica La lógica Nos enseña A pensar mejor Es uno de los métodos Para alcanzar La verdad Cada poco Pone un ejemplo Dice Digamos que Alguien dice Todos los cisnes Son blancos Y pues De repente Por ahí nos encontramos Un cisne Que es negro Basta eso Para invalidar Esa Esa afirmación Entonces Tenemos que tener cuidado Con esas frases Del lenguaje Absolutista De que Este Todos O Este sistema De gobierno Es perfecto O este es el mejor Bueno Es el mejor Mientras No sucede Que se descubre algo Que es mejor Que eso Muchas veces Se nos enseñaba En la escuela Que la ciencia Era Una ciencia exacta Con lo que no Es exacta Pero realmente no La ciencia Lo que nos enseñan En la escuela Es lo que se cree Por ahorita Es una teoría Que se acepta A nivel mundial Y sin embargo Se seguirá aceptando Hasta cuando Hasta que venga Otra que la destrone Y le gane Entonces Este Eso es importante Ahora Aquí hay una frase ¿No? Ah bueno No En el aspecto De De comprobar ¿No? Porque yo muchas veces Digo bueno Johnny Newton No Aquí está mi libro Y se lo voy a comprobar ¿No? Para que esté en segundo O sea Lo voy a fundamentar Para que no haya duda De que yo tengo razón Muchas veces En esta cosa De comprobar Hay cosas Que no se pueden comprobar Pero si se pueden invalidar Hay que notar Esta diferencia Que cada popper establece Ponme un ejemplo El ejemplo de los cisnes El ejemplo de los cisnes Si yo te digo En este libro Yo afirmo Que todos los cisnes Son blancos No lo puedes comprobar O sea Digo humanamente No lo puedes comprobar Porque tendríamos que Primero revisar Todos los cisnes del mundo Y luego esperar En los siguientes siglos A ver si no nace Un cisne negro Es algo imposible ¿No? Pero si se puede invalidar ¿Cómo se puede invalidar? Y ese es el trabajo Que dice Karl Popper Que tenemos que hacer Nosotros los investigadores Hay que ir a buscar Un cisne negro Ahorita lo vamos a A decirlo como Como si fuera una Una razón de De orgullo personal ¿No? Es válido Para Karl Popper ¿No? O sea Para Karl Popper Es Tú nomás Espérate que alguien Afirme algo Y si yo estoy a la casa De la gente Que anda escribiendo libros Para leerlos Y encontrarles Una Un camino Para poder invalidarlos ¿No? Esto que parece un juego Es lógico Para Karl Popper Por eso es un libro La La sociedad abierta Él ridiculiza A la gente Que dice ¿Sabes qué? No, 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 no Todos los cisnes Son Son este Ne Blancos Y por favor No me contradigan Porque Porque yo Soy la autoridad ¿No? Bueno Aquí hay una frase Uno dice La ciencia es tal vez La única actividad humana Es una frase De Karl Popper En la que los errores Son criticados Sistemáticamente Y corregidos Con el tiempo Entonces No tiene caso Para la ciencia Poderse hablar de Dios Para Karl Popper Porque es algo Imposible de comprobar Como tan imposible De comprobar Es que todos los Cienes son blancos No tiene caso Ponerse a hablar del alma Para Karl Popper Porque es un hecho Que no se puede comprobar Científicamente Entonces Dice otra frase De Karl Popper Lo único que se puede hacer Es intentar Probar la falsedad De la mejor teoría Una frase De Karl Popper Este Bueno Ahorita En mi Otra Otra frase De Einstein Dice Tan solo El desafío A la especulación Y no una Simple acumulación De hechos Puede permitirnos Avanzar Otra frase De Albert Einstein Es El conjunto De las ciencias No es más Que una mejora Del pensamiento De cada día Entonces Hay que Este Hay que tener En cuenta Que el dogma Hay que combatir El dogma El dogma Es uno De los Grandes Críticos Del dogma Dice Estudio De la teléfono Esa Ahí la Ay mamá Aquí le Está Ahí está Gracias Sí Pues Yo creo que Yo creo en el Resentimiento religioso Creo en En el Resentimiento religioso De hecho pues No podemos negar Que O sea Tú cuando tenías Cinco años No podías Decidir Mamá No No me lleves Al catecismo Entonces Si hay Mucho Resentimiento religioso Ahora Eh Bedham Jeremy Bedham El gran Socialista Otópico Otópico Porque Hablar de Utopías Por ejemplo A los mormones Se les critica De la Poligamía Pero También se Escribieron Utopías A la hora De escribir Historias Y de Sociedades Pues Puede ser Creativo Puede ser Experimentativo Si pero Así hay un Resentimiento Religioso Yo lo Yo lo siento Ahora Eh Hablar del De los De los Estudios De De Las prisiones Y Habíamos hablado Un poquito De esto Jeremy Bedham Hablo Hablo mucho Sobre Las prisiones Y el Desarrolló Un proyecto Que nunca Se llevó A cabo Que se llamaba El panóptico Pan Quiere decir Todo Óptico Porque todo Lo ven Y era una Prisión En donde Se hacía Una Revisión Moral Bueno Creo que Era una Prisión Redonda Donde El vigilante Los veía Todos Pero Cada prisionero No podía Ver A sus Compañeros Pero El vigilante Si podía Verlos A todos Era algo así ¿No? Jeremy Bedham Jeremy Bedham Creó Lo que Se llamaba El panóptico Que era Una Una cárcel Que Donde el vigilante Lo veía Todo Les invito A que investiguen Sobre esto Lo del panóptico Porque También Lo revisó Esto Lo revisó Este Michel Foucault Michel Foucault Hizo una historia De la locura Etcétera Pero bueno Ahora Regresando A la idea Del militarismo ¿No? El mayor beneficio Para el mayor número De personas Según Un acto Es juzgado De acuerdo A su consecuencia Ahora John Stuart Mill Fue uno de los Libertadores Liberales Sexuales Fue unos padres Uno de los padres Del liberalismo sexual ¿No? Porque La idea De que De que A ver A ver A ver La castidad Está haciendo mucho daño Esta persona Que se les está predicando La religión ¿Cuáles son las consecuencias De estas religiones? Está creando Gente traumada Gente insegura Gente acomplejada Gente resentida Entonces ¿Cuál es la locación Que me va a producir Gente feliz? Pues tenemos que empezar A cambiar A experimentar ¿No? Etcétera ¿No? Entonces Digamos Había una frase De que No me acuerdo Que él nos dijo Que El brutalismo Victoriano El matrimonio Victoriano Aseguraba La infelicidad Esa era una frase Que decía Este No me acuerdo Que Bueno Este Continuo con Con esta idea ¿No? Ahora Hay un libro Hay una revista Que fundó Jeremy Benham Que se llamaba The Wemsmith The Wemsmith The Review Y en esta revista Jeremy Benham Popularizó a Schopenhauer Que es un filósofo Que aquí en el grupo Se ha apreciado mucho Entonces vemos De la sociedad De la sociedad De Estados Unidos Porque No es un militarismo ¿No? O sea Y pues Bueno Ahí ya se me tomó El tiempo Este Ahí está Fíjense que En la Biblia Hebrea O sea En el Antiguo Testamento Si fue enfático En criticar Esa Esa tendencia Para el Antiguo Testamento De la Biblia Hebrea Es inmoral Que es la tendencia A buscar lo visible En lo visible La tendencia A buscar lo visible En detrimento De lo invisible Si por ejemplo En la historia Y hablando De filosofía política En la historia De la Biblia De los judíos Comenzó Como una teocracia ¿No? En donde Pues él les decía Ey, ey, ey Yo nada más Soy un profeta Pero el Dios El Rey De este pueblo Hasta es un ser Invisible Para ustedes ¿No? Y ya en la evolución Del judaísmo La Biblia Hebrea Explica que Queremos un Rey Visible Queremos un Rey Visible En este caso Fue un Rey Muy bien parecido Que era alto O fuerte Era muy bien parecido Era Saúl Que está en la Biblia Entonces En este momento La Biblia Hebrea Explica que hubo Un sentimiento De Dios Hacia su pueblo Se sintió Como rechazado Entonces si hay Una crítica De la Biblia Hebrea En cuanto a La inmoralidad Del gusto Por lo visible En detrimento De lo invisible Ahora Hay un psicólogo moderno Que se llama Este Colin Wilson Es un libro Ahí donde habla Del complejo De Jonás El complejo De Jonás Quiere decir Que tú crees Que no eres importante Lo cual es Un complejo De Jonás Es la creencia De que tú No eres importante O sea cuando tú Dices Bueno el mundo Lo está dirigiendo Otras personas Yo pues nomás Ando aquí Ese es un complejo Ahora Hablando de lo que tú Decías sobre La educación Hay una obra De una novela De Sir Walter Scott El gran escritor Escocés Que se llama Los Waverly Que era una familia Este Escocesa Que estaban luchando Para luchar Por el poder Y hay una idea Muy interesante Que se rescate En esa novela Que es La idea De leer De una manera Desorganizada Por placer Porque uno De los Waverly Uno de los herederos Waverly Que había quedado huérfano Y uno de los Y los tíos Lo cuidaron Cometieron el error En su formación Educativa En dejarle La biblioteca Familiar Y él Gozando Ay ahora este Librito Ay ahora Será un junior ¿No? Entonces si duele Que sí duele Entrar a una universidad Y disciplinarte En decir Este Tienes que leer Estos libros Duele Entonces Eso con respecto A tu A tu Comentario Sobre la educación Como una Forma Nociva De Al contrario Yo En mi Personal Creo que La educación Académica Actualmente Como se da En las universidades Es muy importante Ahora Hablar de la mentira Y la verdad Muchas veces Uno cae En sus propias mentiras Cuando es mentiroso Y las cree Como verdad Yo creo que Ese es un elemento Nocivo Para uno mismo Que si uno Va a echar mentiras Tenga cuidado En no creerlas Ahora Hay un libro De Federico Engels Que se llamaba La cuestión De la Vivienda Ese libro Se tradujo En México En 1945 46 Un año Después De la Segunda Guerra Mundial Si hubo Hubo un problema De vivienda A nivel mundial También Estados Unidos Usaban las casitas Chiquitas Etcétera Al final De la Segunda Guerra Mundial Cuando las ciudades Crecieron Se ensancharon Las calles Hubo Que demoler Y con el boom De la revolución Industrial En la migración A las ciudades Hubo un déficit De vivienda Muy importante Que los burgueses Se aprovecharon De eso Y Federico Engels En ese libro Le explica Ey proletarios Aprópiense Aprópiense De la política De la vivienda Porque ustedes Son los que van a vivir Ahí Aguas Y que es lo que tenemos Ahorita en Tijuana Casitas chiquitas Casitas chiquitas Nos vemos Que la economía Ha desplazado A la arquitectura Ya no existe Una arquitectura Como arte Como un oficio Entonces Esto es Es algo Importante Gracias Gracias por ver el video.